Bien, aquí están las coordenadas. Existó el arma y el 18. ¡Capitán! Una vez hecho... ¡Espera! ¡Se acerca un enemigo! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se los está copiando! ¡Ah, maldito! ¡No ganes tus palas! ¡No puede ser! ¡Me resbalo! ¡Ayuda! ¡Speakerman! Escucha, tú tienes que sobrevivir. ¡Vete! ¡Speakerman, ¿qué haces?! ¡No! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Debo encontrar esa arma pronto! ¡Me está siguiendo! ¡Fallaste! ¿Cientificó? ¡Un misil! ¡No, no, no! ¡Voy a morir! ¿Qué? Me salvó un escudo. ¿Pero qué? ¿Quién demonios eres? ¡Voy a morir! ¡Ah! ¿Debo encontrarse? ¡No, no!